hola amigos y amigas del canal de todo un poquito miren aquí les muestro les tengo esta belleza es el ipeastrum amarilis sumatra miren qué hermoso está sumatra con unos pistilos tan alargados que parecen unas tiritas y lo hacen verse hermoso también quiero comentarles que miren en sus pétalos tiene matices muy bonitos como este tono como color amarillento cremita y a la vez verde un color verdioso que lo hace ver en una combinación espectacular parecen gallitos y miren qué hermoso está este ipeastrum sumatra su ramo de flores con los pistilos alargados muy largos lo hacen verse muy bonito este ipeastrum amarilis llamado sumatra miren qué bonitas flores que en conjunto con sus pétalos y sus largos pistilos hace que se vea espectacular que se vea muy bonito a mí me encanta este este ipeastrum miren qué bonitas hojas rasgadas es diferente a los demás verdad pero está hermoso bueno pues ahora quiero comentarles que a este ipeastrum y a los demás que tengo les pongo cada dos meses les pongo sulfato ferroso una pastilla cada dos meses aquí pongo miren sulfato ferroso y bueno el resultado me ha gustado mucho porque me los dan muy coloridos este rojo bueno más bien es como un naranja chedrón su tono pero está muy bonito muy pronunciado me encanta también su tamaño de flores el verde de sus hojas también le pongo ese sulfato ferroso y bueno la tableta debe de estar entera no en polvo se va a colocar un poquito abajo del sustrato y con el riego que le haga la plantita ésta se va a ir diluyendo poco a poco el bulbo debe de estar no completamente enterrado en el sustrato también quiero comentarles que la tierra o el sustrato que yo le pongo consiste en tierra de hoja de pojal que es una piedra muy ligera y también le pongo arena de río bueno si usted hace todo esto va a tener unos amarillos muy bonitos que le van a dar muy bonito color y van a ser grandes bueno amigos y amigas si el vídeo les ha gustado regalenme un like suscríbanse a mi canal compartan mi vídeo y déjame tu comentario